Sé que era tu amigo del alma. Yo recién ahora me doy cuenta, recién ahora me doy cuenta de que la tortura no fue solamente mía, que también fue tuya. Una parte tuya también murió con Santiago. Cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que todo lo que hice y lo que hago es para que vos estés bien. Bueno, Roberto, yo ya cerré, se fueron todos a comer de mis cosas en el vestuario. ¿Te vas a quedar mucho más tiempo? Ya me voy. Cerrá todo y no hagas después lo tengo en el vestuario. Bueno, escuchame, yo te veo preocupado. ¿Descubriste otra sorpresa, Alberto? Me metieron la mano en el bolsillo. ¿Cómo? Estos chicos se creen impunes. Estoy pensando algo. Le voy a extirpar lo bronquio, vas a ver. Ay, Dios, Dios, Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, chicos, gracias. No se preocupen, este estado no va a durar para siempre. Es una alegría volverte a tener en mi casa, por favor. No es tu casa, Santiago, es la casa de mi mujer. Entonces, a ver, entendelo, te lo pido, por favor, cuida los adjetivos posesivos, porque si no, el endeble plan que tenemos se nos va a ir al diablo. Vamos, Santiago. No, tengo que ir a verlo, pues. Sí, es que rápido se movió Marcos, ¿eh? Sí, bueno, no era de esperar eso. Sí. ¿Pero qué puede pasar? ¿Santiago puede quedar detenido? No, para nada, por lo de Matías, decís. Sí. No, él está con su mamá. Lo importante es que se sepa que Santiago es el padre. Bueno, llegó la hora, entonces. Sí, bien. Con fe, ¿eh? Sí, bueno. Con fe. Voy a declarar y vuelvo enseguida para casa, para tu casa. A ver, amor. Chao, chao. Chao. Es un tecilito, una cosita, algo para picar, no sé, algo sencillito. No, Viviana, un tecito solo, para picar. ¿Estás bien así? Sí, sí. Parecés un abuelito, papá. ¡Ay, Dios! Así que este es tu nuevo trabajo. Este es. Y el lugar lo decoré todo yo, son todas ideas mías. ¿Te gusta? Está muy bien, muy bien. Bueno, permiso. Sí, sentate. Contame de qué se trata tu propuesta de trabajo, a ver. Bueno, mirá, en este lugar hay muchas cosas para hacer. Y entre ellas necesitaría alguien que traiga y lleve cosas. O sea, un chepibe, que traiga y que lleve. Bueno, si lo querés decir así, o así. A vos, bueno, mejor dicho, te estás ocupando de la logística de este candidato prometedor. Eh, eso me gusta más, ¿ves? Podría ser. Tiene cara honesto. Lo es, no tengas ningún tipo de duda, por eso trabajo así. Y entonces, ¿aceptás mi propuesta? Me encantaría que estés trabajando con nosotros. ¡Qué lindo! Ay, ¿en serio? Bien, ¿eh? Sí, está bueno. Es muy difícil. Es Chopin. Es la polonesa militar de Chopin, sí. ¿Qué es? Tu mamá no vino a dormir a casa. Se ve que estaba con el curito. ¡Qué lindo, ¿no? Yo apuesto mucho a esa relación, ¿sabes? ¡Cállate, Lola! Pero no entiendo por qué te enojas. Y yo quería ayudar a tu mamá. ¡Para, no, no, si hay estupideces! ¡Para! Ahora son estupideces que ella está enamorada del cura. ¡Hola! ¡Va! ¡Hola! ¿Me esperaste a buscar la cartera y salimos? No, se ve, Ramón. ¿Cómo estás? Vene, ve la Lola. Del cazzo, vene. Un chiste. Ramón y León, ¿cómo está, León? Ahí está. Ya está en casa, pero bastante vale tu dinario. Te podés imaginar que te pasó muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pobre, ¿no? Decime una cosa. Tu relación con Valentina. ¿Está todo bien, no? ¿Sigue viendo en popa, digamos, piensan así como formalizar o algo por el estilo? Eso me interesa mucho. Ay, me interesa mucho que no seas portadora de chimentos para Úrsula. ¿Puede ser? ¿De la Lola? Me interesa mucho que no seas un traidor, porque vos entraste de acá en esta casa mintiendo. Y se ve que vos respondés al otro, ¿no, Ramón? Si quisieras enterarte, tomarías una decisión acertada. Ay, mirá que llegó el otro galón. Mirá vos. Dos galones para una sola mujer. ¡Guau! Qué romántico, ¿eh? Faltan que se batan a duelo los dos. Así con un charco de sangre. Qué romántico. Ay, qué bell... Qué romántico. Qué lindo. Vale, acá están tus galanes. Dice una cosa. ¿Verdad que no se queda de los dos? A mí me parece que vos y yo nos debemos ir a una charla, ¿no? Vale. ¿Vamos? Vamos. Vamos, mi amor. Es que yo veo venir lo peor, padre. Por eso le pido que hable con Santiago, porque él a usted lo escucha, le diga lo que dice. A mí ya me lo mataron una vez. Y yo sé que los Lombardos van a intentarlo nuevamente, lo sé. No, 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 Sarita, no. Tampoco es tan fácil. No es la misma situación que hace diez años. Alberto y Marcos ahora están mucho más expuestos con el restaurante, con la política. No. Y además Santiago está muy protegido, está muy fuerte. Igual, por supuesto, que voy a ir a hablar con él y voy a tratar de apaciguarlo. Bueno, muchas gracias, padre. Y además, bueno, yo le quería hablar de Leticia también, porque... Bueno, Leticia se enojó conmigo porque yo no le dije enseguida que usted estaba acá de vuelta en la capilla. Y la verdad que yo me sentí muy mal, ¿no? Y además me pone muy nerviosa estar lejos de Leticia, porque ella en este momento está en peligro, padre. Está muy expuesta y además está ahí, en la boca del lobo. Y discúlpeme, pero yo creo que... No sé si usted eligió el momento oportuno para darle la espalda. ¿Se da cuenta? Saquearon mis cuentas bancarias. ¿No tenés nada que ver? ¿Y yo? Absolutamente nada, Alberto. ¿Qué decís? ¿Sabes que tengo una propuesta para hacerte si es que realmente te sentís traicionado por tus socios, claro? Sumamente traicionado. Tengo toda mi fortuna comprometida. De algún modo me hizo lo mismo que a vos. Creo que lo mejor para nosotros sería eliminarlo. Eliminarlo. Perdón, Alberto. ¿A qué te referís concretamente? ¿Qué haces vestido así a esta hora? Estoy con el pijama. ¿Qué escuchás? No tengo ganas de cambiar. ¿Viste? El manote me da vueltas. ¿Qué querés que hagas? ¿Qué querés vos acá? No estoy de humor hoy, pibe, ¿eh? Y yo te voy a poner de peor humor si no me contestás lo que tengo preguntando hace tanto tiempo, Lisandro. Quiero saber todo sobre el origen de Laura. Escucha. No, 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 no te hagas el vivo conmigo porque yo sé cosas que te pueden hacer pudría en la cárcel. ¿Por qué te volviste loco, pibe? ¿Eh? ¿Por qué no te diste cuenta que las cosas cambiaron y mucho, no? Tenemos que estar unidos. Y para eso es esencial que me digas la verdad. Independientemente de lo que yo te propuse a vos. Te conviene, me conviene, nos conviene a todos. Laura es hija de desaparecidos, ¿no? Señor juez. Lo que intento explicarle es la delicada situación de Santiago Díaz Herrera. Usted no tiene nada que explicarme, estoy al tanto de todo. Habrá que ver qué significa estar al tanto de todo, ¿no? Sobre todo viniendo la denuncia de Marco Lombardo. ¿Usted quiere hacer una denuncia para salvarse de las que pesan sobre su persona? ¿A qué acusaciones se refiere, señor juez? El señor Santiago Díaz Herrera entró al país con un pasaporte falso. Y en Marruecos figura como prófugo de una cárcel de máxima seguridad. Está absolutamente comprobado. No se puede negar ni desmentir. No, pero podría contarle cuáles fueron las razones que me llevaron a esa cárcel, por ejemplo. ¿Usted tiene pruebas para lo que me puede contar? Santiago Díaz Herrera. Es inocente. Es una víctima, señor juez. Víctima o no, cometió un delito gravísimo al entrar al aeropuerto de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Marruecos pidió su captura internacional. Queda detenido. Santiago no va a soportar otra vez el encierro. Después de la desesperación, sus aliados arriesgarán todo para liberarlo. Me he pedido de captura internacional, Santiago. Y es un dato bastante reciente, así que... Lo puedo haber metido ayer o hoy. Ese fue Marruecos. Mi problema con Santiago es personal. Ya te lo dije. Vos tu problema personal con Horacio ya lo resolviste matándolo. Sea lo que sea que vean, confíen en mí. ¿Podrías controlar un poco más? ¿Qué es si es un enfermo, igual que la madre? ¿Qué lejos te metiste? Montecrito, mañana a las 10 y media de la noche, por TV.